Hola amigos, hoy vamos a preparar ensalada de atún Cocemos los fideos tornillo junto con sal y un chorrito de aceite Dejamos cocer 8 minutos y luego retiramos en agua helada para cortar la cocción También sacochamos zanahoria y albergita por 5 minutos Y retiramos Ahora vamos a cortar apio y vamos a picar También lo pueden sacochar el apio si no les gusta crudo Ya tenemos nuestro fideo, vamos a agregar cebolla, apio, alberja y zanahoria El atún en trocitos Mostaza 2 cucharadas de mayonesa Perejil picado Pimienta El zumo de un limón Y por supuesto si quieres apoyarme solo tienes que seguirme en facebook Mezclamos todo y por supuesto unas gotitas de aceite de oliva Este le va a dar mejor brillo Servimos con aceituna y perejil Quedo bien legal Probamos y buen provecho Amigos también me pueden seguir en mi canal de youtube y en instagram Ahí tengo muchas recetas que les puede interesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!